Hablemos ahora de otra información bastante importante porque en Buenos Aires, Argentina, recapturaron al violador serial. Estábamos hablando de Luis Héctor Morín Nigo Cantero, el violador serial liberado en circunstancias poco claras del penal de Tacumbú meses atrás, recordarán. El sujeto tenía una condena de 30 años de cárcel, de la cual había cumplido 13 y aún tenía 17 por cumplir. Su liberación y posterior expulsión del país generó todo tipo de suspicacias. La prevención se dio en la terminal de Retiro en Buenos Aires, Argentina. El proceso para que sea traído nuevamente al país ya está en curso. Hay un tratamiento que se debe hacer a nivel jurisdiccional para que esta persona vuelva al país para cumplir con su condena. Hay un proceso que nosotros le llamamos extradición y la otra es la expulsión. Pero dentro de las características y los requisitos por los cuales se ha solicitado, entonces yo diría que haría como extraditado. La extradición es lo que posiblemente se va a realizar durante este periodo de tiempo. Hay un proceso, es todo un proceso que tiene que seguir el caudal a través del mecanismo jurisdiccional para que eso llegue a su fin. Hablemos de la situación en el departamento de identificaciones. Nueva era en marcha. Atención porque ayer el lunes iniciaron los trabajos para la expedición de cédulas con chip y pasaportes electrónicos. La intención con este sistema es dotar de mayor velocidad a la tramitación de estos documentos. Se estima que, por ejemplo, para renovaciones el tiempo estimado de espera podría ser solo de algunas horas. No hay ningún cambio en los costos. Se mantienen los costos, la cédula de identidad 8.500, pasaporte 240.000 guaraníes y los certificados antecedentes 24.500. ¿Cuánto tiempo tarda para poder retirar a una persona su cédula de identidad, su pasaporte? Bueno, se estableció un horario por organización porque no solamente termina con la personalización, que es la personalización lo que conocemos es la impresión en la fábrica. Desde ahí se hacen los tratamientos, los procedimientos protocolares hasta que baje hasta la oficina de entrega. Se hace la clasificación correspondiente y lo que hacen es que vienen a las 5 y media de la mañana. Después de las 12 del mediodía ya pueden pasar a retirar. ¿Qué quiere decir? No es solamente las 12, que a partir de las 12 del mediodía ya pueden pasar a retirar su documento de identidad. Si la persona que viene a hacer el trámite no tiene ninguna observación, ¿qué quiere decir eso? No hay un cambio de datos, no tenga algún problema judicial o otras situaciones propias, ¿verdad? Se le va a entregar en el día. Tenemos que entender que con aquellas personas que es opcional, es opcional que quieran hacer con la certificación de firma, lógicamente eso le va a permitir, le va a beneficiar al titular a hacer trámites más adelante de forma financiera, firmar crédito, firmar otros documentos que con eso se pueda realizar. ¿A la par se va a poder optar por no utilizar el chip también? Eso ya va a ser, digamos, obligatorio. Entiéndase bien, los menores de edad, su cédula entidad no tiene chip. Pasando los 18 años, o bueno, a partir de los 18 años ya tiene con chip. Todos tienen chip, todos tienen chip. Mayor de edad, todos tienen chip. Solamente que...